Vale gente, vamos a la misión del jefe nuevo No sé por qué aparece como una misión Pero bueno, vamos a ver qué rollo ¿Vale? Nuestro amigo investigador del gremio dice Esta vez ocurrió en el Valle de Taicho ¿Ocurre? Ah, qué suerte, no esperaba encontrarte aquí hoy ¿Ahora que la primera se ha ido del Valle de Taicho O la montaña neante en hace poco? No, últimamente el gremio Se informe de terremotos en el área Al principio solo fue un pequeño terremoto pero ha empeorado desde entonces Y no hace mucho el gremio recibió este informe Según el cual, después de un terremoto especialmente fuerte Parte de las montañas y las ruinas Lo usaron dejando de escribirte una cueva enorme En el informe también se menciona un tipo de monstruos conocidos Según la descripción, podría tratarse de Dragartos y Protodragartos Geo Que alguna vez aterrorizaron ¿Necesitas que me encargue de eso? Quería esperarte que fueras a buscar Esa gran cueva del Valle de Taicho Y vieras cómo había afectado el terremoto del entorno Y sobre esos monstruos, si realmente han aparecido En gran cantidad, no podemos acabar con los brazos cruzados Debemos tomar medidas rápidamente Naturalmente esto se considera como parte del trabajo del gremio Terminar también también no recompensa ¿Qué opinas? Está bien, perfecto Muchas gracias, y por favor, cuando estés buscando más allá Ten cuidado ¿Qué rayos ven? Parece que hay una luz arriba ¿Qué rayos ven? Parece que hay una luz arriba ¿What up? Debe ser la cueva grande Spymon se pregunta si habrá algún tesoro escondido Mira, un lagartito Qué miedo, qué monstruo es ese Cuidado que no nos vea Otro dragarto ¡Ah, rayos! Es nivel 91 Venga, perro Esta concha no le puedo pegar Ahí está ¡Ah, rayos! Tiene vida como su puta madre Ah, no, es que como no se haya parado No le había pegado Ahí ya ¡Uy, buhú! Te reviento, gordo ¡Uy, pega! ¡Ay, huevón! ¡Me revienta! ¡Oye, le entra sabroso el daño, eh! ¡Uy, recargo con un dios! Ahora con el cambio que le hice a Fisher Recargo con un dios ¡Ah, huevo, perro! ¡No, no, no! Está oscuro con... ¡No, no, no! Pensé que iba a ser más perro Lo vi con tanta vida ¿A dónde vas, perrucho? ¡A ocuparla! Nos curamos Hola, Drago Ragato ¡Uy, se puso muy cabrón! ¡Uy, cuántos más, muchachos! ¡Uy, qué cabrón! ¡Fuera, basura! ¿A ver, me llevo la recompensa de hoy? ¡Ah, pide 40! ¡Interesante, pide menos! ¡Ah, pero pide 40! Porque acuérdense que estas cositas Creo que las da para el material de Xiao ¡Uy, está bien! Entonces es un jefe normalito No es un jefe... Jefe que paso ¡Ah, bueno, está bien! ¡Y ya! No es otro jefe que va a dar para mejorar algunas cositas ¡Sí, interesante! ¡Bien, interesante! Ok, vamos a avisar la misión y ya ¿Escuchad? Vamos a avisar del Dracar todo esto Dice ¿Cómo va la situación? Esta es la situación de los protagonistas del Valle del Techo Una de las cosas con ruinas actividad anormal de monstruos y protagonistas del Valle del Techo No tengo ni idea general Gracias por lo informe Después de inscribirla leen un reporte oficial Según algunos registros antiguos la ruina del Valle del Techo son de un pueblo que alguna vez fue próspero razón por la que se convirtió lo que se convirtió ahora parece ser relacionado con algún problema con el antiguo Rey Dragón que no hay un registro detallado del problema donde una leyenda al final fue aprisionado en una especie de morada de los adeptos Sus siervos escaparon a las profundidades y cayeron en un largo sueño esperando que el Rey Dragón regresara algún día ¿Serán esos monstruos que aparecieron? Ajá, solo son rumores nunca se sabe cuándo es cierto Como dije necesitamos encontrar una medida para lidiar lo más rápido posible con los termos frecuentes y esos monstruos que aparecieron en la nave ¿Cierto? Aquí tienen tu recompensa Gracias por la información ¿Vale? Y ahí se termina la misión Y eso fue todo chicos Ahí está su Drago Dragarto ¿Cómo matar a Drago Dragarto? Pues ahí está Así es fácil Al menos para la versión de fuego falta ver si hay otras versiones Me parece ser que recuerdo que sí Hay una de agua y hay una de electricidad creo también Que bueno Vamos a la próxima chicos pero les haya servido esa guía o ese pequeño combate que básicamente fue matar y matar con primer contacto y ya ¿Vale? No vamos Cuídense Salvan a su presencia y póndense bien Chao last Como So As ¡Suscríbete al canal!